Los bebés están listos para descubrir sin interrupciones cuando tienen el pañal más seco y más suave. Nuevo Pampers Premium Care le brinda una protección 5 estrellas. Es el pañal más suave y gracias a su increíble absorción también es el más seco, ayudando a proteger su delicada piel. Para que descubra sin interrupciones, Nuevo Pampers Premium Care, el pañal más seco y más suave de Argentina. Pampers, amor, sueños y juegos. P.I.G.